¡Gracias! 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 Para estar en la cena, hasta que el ángel luz, para la coraza ya. Para que la noche una ventrilla, para que la alegría, para la feo. Disfrutar de aquellos momentos que recordamos con orgullo, de aquellas situaciones que no nos cansamos, nunca. Nos va a levantar, sentir que estamos cerca, que no hay nada que pese más. Transmitir el cariño y el calor, desportar la empatía, desportar la empatía. Bailar con los miedos, mirando de frente, bailando a descompas. Mirando la franja, nos va a levantar, como el sol, yo te lo he frío. No te marino y me da, o te pa' pedido. No te la he quedado, te la he dedido. No te la he quedado, te la he dedido. No, no, no. ¡Eres la teó!